La siguiente presentación está a cargo de Luz Angélica Rodríguez Cardona, soy estudiante del décimo semestre en educación preescolar. El asesor es Luis Fernando Herrera Ramírez. El proyecto se llama Desarrollo del pensamiento numérico mediante la aplicación de estrategias didácticas desde el uso de las artes plásticas. Planteamiento del problema. Es un fenómeno que se está presentando porque en las instituciones educativas existen métodos tradicionales de enseñanza, las cuales se fundamentan frecuentemente en estrategias de memorización y repetición continua, en lugar de propiciar actividades que permitan la participación activa y el aprendizaje significativo de las habilidades numéricas. Y a partir de esta se generó una pregunta problematizadora. ¿Cómo a partir de las artes plásticas se puede implementar estrategias didácticas que sirvan de apoyo para interiorizar el pensamiento numérico? Y se creó un objetivo general, desarrollar habilidades básicas del pensamiento numérico con los estudiantes a partir de la implementación de estrategias didácticas, desde el uso de las artes plásticas. Y a partir de esto se planteó cuatro objetivos específicos. El primero, analizar la importancia de las experiencias artísticas en el aprendizaje de las nociones numéricas, diagnosticando las competencias matemáticas relacionadas con el pensamiento numérico. El segundo, diseñar estrategias de las artes plásticas para el desarrollo del pensamiento numérico. Tercero, implementar estrategias didácticas a través de las artes plásticas que promuevan el desarrollo del pensamiento numérico. Cuarto, fomentar un desarrollo autónomo y significativo del pensamiento numérico de niños y niñas a partir de experiencias y la manipulación de material artístico, con el fin de que ellos mismos generen su aprendizaje. Continuando con la justificación, es particularmente importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática en las escuelas colombianas, ya que en el país solamente 3 de cada 1.000 estudiantes alcanzan un nivel superior en matemáticas. De acuerdo al informe presentado por el IFES 2017, lo cual permite reconocer una baja eficiencia en el rendimiento de los estudiantes en dicha área. Por ello, las comunidades educativas se han visto en la obligación de implementar mecanismos de mejora escolares para fortalecer dichas habilidades. Como otros y muchos campos de actividad, del ser humano debe estar evolucionando y adaptándose a un mundo que constantemente está cambiando. Por tanto, la enseñanza de las matemáticas debe proponerse desde nuevos enfoques que es una oportunidad de los estudiantes a valorar su importancia no solo en el ámbito académico, sino en el cotidiano. Para lograr el aprendizaje significativo de las matemáticas, es importante, tal y como se plantea en este proyecto, propiciar espacios didácticos desde las etapas iniciales, desde la ocasión en la cual se despierte el interés de los estudiantes y se propongan espacios para el desarrollo de conceptos numéricos, desde el descubrimiento, la reflexión y la manipulación artística. En tal sentido, la acción curricular de los niños debe estar establecida desde el acompañamiento del docente y la implementación de estrategias didácticas que permitan la utilización de los procesos del pensamiento numérico. También se considera especialmente la importancia del arte, porque de la expresión artística es posible desarrollar alternativas que permiten crear y transformar la realidad. Dentro del marco legal se tomaron en cuenta la Constitución Política 1991, la educación tiene una función, se busca acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás valores de la cultura. Y en la ley 115 se fundamenta en la concepción integrada del ser humano, de su dignidad, sus derechos y deberes. Y en el decreto 2247, crear desarrollo de la actividad lúdica que a bosca. Dentro del marco conceptual se tuvieron en cuenta el desarrollo cognitivo de la infancia del placer. Se utiliza una serie de mecanismos que con la ayuda del pensamiento numérico, las artes plásticas, se pueden elaborar una serie de actividades que se pueden realizar para mejorar el nivel del niño o niño. Se internalizan a partir de los dos años como modelo de pensamiento y se forman desde la infancia a la adolescencia. En esta etapa se estructura la parte intelectual que caracteriza. Desarrolla las competencias en la educación artística, sensibilidad visual, auditiva, genéfica. En las artes plásticas, fenómeno sociocultural, en cuanto relacionado con todas las áreas de la enseñanza. En las artes plásticas, en la educación primaria, como tarea formadora de los estudiantes en la enseñanza y aprendizaje. Rol del docente es que las artes plásticas permiten al docente diseñar espacios de aprendizaje en conjuntamente con los estudiantes. El papel del docente es aportar una serie de tareas para mejorar el entorno del estudiante. Las experiencias artísticas en el aprendizaje de las naciones numéricas, los niños y niños, en esta etapa primaria adquieren el aprendizaje de las matemáticas a través de las experiencias estéticas que le permiten aprender. Y las competencias matemáticas relacionadas con el pensamiento numérico en los niños, se destaca una serie de conocimientos que a través de unos elementos que va a potencializar al estudiante. En las estrategias de las artes plásticas para el desarrollo del pensamiento numérico, pueden ser cognitivas o metacognitivas. La primera establece un conjunto de fases que ayuda a conectarse a tareas intelectuales y las otras se ubican a un nivel de mayor exigencia de la cognitiva. En el sistema didático ludico-creativo propuesto por el mundo de Nelo, son unas estrategias didáticas desde el uso de las artes plásticas y tienen que ver con la metodología ludico-creativa. El diseño de la propuesta está diseñada por cinco componentes. Primero, introducción del movimiento lúdico. Hace énfasis a la motivación que se ejerza al inicio de cada actividad que se desea desarrollar de forma tal que el niño o niña se sienta atraído e interesado por participar. Actividad de expresión creativa. Es el instante donde se ofrece a los educandos un espacio para dejar volar su imaginación y manifestar su creatividad por medio de la elaboración de alguna manualidad o la expresión de emociones. Tercero, experimentar sobre el conflicto pedagógico. Hace referencia a la formulación de cuestionamientos que se les hace a los estudiantes, pues es necesario identificar sus saberes previos o aquellos que no es necesario reforzar para adquirir este aprendizaje. Cuarto, confrontar las informaciones existentes. Es el momento en el cual los niños demuestran sus creaciones e integran lo visto en clase en sus representaciones. Quinto, sistematizar las conclusiones en la mejor referencia científica o de convivencia. Se evalúa el proceso y los resultados que se lograron obtener por medio de algunas actividades lúdicas que reflejaron los aprendizajes adquiridos por los educandos frente a la temática desarrollada. No aspiramos a formar matemáticos ni artísticos, sino alumnos con competencias y conseguir resultados a las situaciones planteadas. Para esto se planea una serie de actividades que pretende unificar ambos aspectos. Claro está que tendrá su eje diferenciador en la indagación de saberes previos y su evaluación dependiendo del grupo de aplicación. Percepción global de pequeñas cantidades. Vamos al acuario. La actividad planteada es que los niños y niñas harán un recorrido por el acuario con su guía La Sirenita, al cual debería ayudar a identificar globalmente qué cantidad de peces hay en cada pecera, visitando el zoológico. En esta actividad la idea es que la hada madrina haría un recorrido con las niñas y los niños. El palacio. El señor gato debe cuidar el palacio, pero se quedó dormido. Los ratones desorganizaron toda la cocina y el mercado y por su descuido tiene que organizar y quitar algunos elementos que no van en el sitio. Muchas gracias por su atención precisada.